Hola, yo soy Angie Prieto y en conjunto con TEDIC te traemos este kit de supervivencia digital para periodistas de manera a mejorar tu seguridad y no perder la cabeza en el intento. Primeramente te hago estas preguntas. ¿Manejas contactos o información sensible para realizar tus trabajos? ¿O alguna vez lograron identificarte por alguna publicación que realizaste? Si es así, esta cápsula es para vos. Hoy hablamos sobre el anonimato. Lo primero fundamental que tenés que saber es que el anonimato es un derecho y es un gran aliado también para proteger tu trabajo, tus contactos y a vos. Proteger tu información personal es muy importante, especialmente si es que entre ellas se encuentra información sensible que pueda llegar a comprometer tu trabajo. Entonces, ¿cómo nos mantenemos anónimos? Trata siempre de navegar de modo incógnito a través de buscadores seguros como Firefox o Google Chrome y borra el historial y las cookies al finalizar el día. También te cuento que puedes usar un VPN que es una herramienta para que ocultes tu dirección de IP y de esta manera nadie va a saber dónde estás. Así es que ya sabes, cuando manejes información sensible, el anonimato es una herramienta esencial que te permite realizar tus trabajos de forma segura y con total tranquilidad. El anonimato hace que tus comunicaciones no sean rastreables, brindándote seguridad constante. Nos vemos en el próximo video.